Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir a todo el mundo. El diccionario define a Sinfonías Literarias como el conjunto de voces que suenan acordes a la vez, melodías relacionadas con las emociones, al ser un arte de expresión, y conjunto de obras que versan tratando de exponer conocimiento. Soy el director Fayan Ramírez y cada episodio tomaré la batuta y el instrumento para orquestar junto a un invitado especial distintas lecturas como cuentos, ensayos, relatos, novelas, poesía y mucho más. Acompáñanos, compartamos lecturas porque está por empezar Sinfonías Literarias. Bienvenidos. Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. En esta ocasión, la invitada especial es nuevamente Susy Fierro Hicks, que nos va a compartir un capítulo completo de El Resplandor de Stephen King. Susy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Fabián, gracias por tenerme de vuelta. Yo me encuentro muy bien. ¿Cómo andas tú? Me encuentro de maravilla y feliz y encantado por tenerte nuevamente. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Debo de recordar que Susy fue de las pioneras aquí en Sinfonías Literarias, ya que cuando inicié el podcast, una de las primeras personas a las que le dije que ibas a iniciar esto fue a Susy precisamente, ya que siento que es una buena contraparte. Yo suelo ser muy optimista de que quiero hacer todo en el mundo. Y Susy me pone, ya está en la cabeza, a ver Fabián, esto. Más o menos, más o menos. Más o menos, más o menos, fue así. Entonces, justamente, ¿no? Para tener una buena contraparte, espero por eso que te he invitado, me hiciste una grandísima base y ya desde un tiempo para acá yo podía medir solito, medir de rienda suelta solo, pero pues debo agradecerte, Susy, todo ese apoyo que me diste cuando inicié el podcast precisamente. No, para nada, para nada. La verdad es que siempre es muy padre compartir en proyectos así, ser de ayuda y no estorbar, más que nada. Y pues ver que esto va en marcha, es una satisfacción impresionante. Claro. Y pues bueno, en esta ocasión vas a compartir un episodio completo de El Resplandor, para ser específico el episodio número 49. O sea, no es cualquier cosita y no va a ser cortita y eso me fascina. Muchas gracias, Giggs. Platícanos un poco de lo que nos vas a leer, por favor. Bueno, pues yo también me emociona mucho el hecho de que haya sido todo un capítulo completo. Fue bastante pesado, la verdad, el grabarlo. Me frustraba conmigo misma porque a veces sentía que no fluía muy bien o así, tenía que repetir varias frases, pero creo que escogí un capítulo medular en la historia de El Resplandor, que si no has visto la película, si no has leído el libro, de todas formas vas a irle agarrando el hilo. No hay muchas cosas que te deban ser explicadas en este capítulo. Y pues sí, vamos a comentarlo así con spoilers y toda la cosa. Básicamente la historia narra una familia, esposo, esposa y un hijo chiquito de 5 años, que los invitan a cuidar un hotel abandonado durante el invierno. Y pues resulta que este hotel está embrujado, ¿no? Tiene unas cosas ahí medio sobrenaturales. Y el esposo, Jack, se empieza como a volver loco o simplemente como la naturaleza del hotel empieza a sacar la naturaleza de Jack, ¿no? Todo lo que Jack es realmente o lo que siempre fue. Y en este capítulo que leo precisamente, vemos esa naturaleza de Jack ya hacía flor de piel en su completo esplendor. Y cuál es la lucha de su esposa y de su hijo para sobrevivir a esto. Porque están en un punto muy complicado. O sea, están en un lugar muy alejado de civilizaciones. No hay buena comunicación. Está nevando. El invierno está apenas llegando. Pueden quedar encerrados en otros meses. Y pues es como un punto de tensión muy interesante en la historia. Y eso es básicamente, digamos, el resumen del capítulo que leí. Vaya, yo diría que es como que reseña de lo que, para tener contexto, de lo que se va a leer precisamente. Que buenísima, buenísima reseña. Y justo me dijiste de que si no has visto la película, si no has leído el libro, no importa. Esta pequeña resumen que acaba de dar le da un muy buen contexto para entender lo que va a suceder. Y sin embargo, bien lo explicaste también, si no has visto la película, no has leído el libro, de todas formas el mismo capítulo es muy autoconclusivo. Bueno, pues sí, autoconclusivo por llamarlo de una manera. O sea, es fácil de entender y agarrarle el hilo de lo que está sucediendo. Pues bueno, con esto daremos inicio al episodio de El resplandor de Stephen King. El resplandor de Stephen King Capítulo 46 Wendy Sinfonías literarias A mediodía, en un momento en que Danny había ido al cuarto de baño, Wendy sacó debajo de la almohada el cuchillo envuelto en el paño de cocina. Se lo puso en el bolsillo de la bata y fue hacia la puerta del lavabo. ¿Danny? ¿Qué? Voy a preparar algo para el almuerzo, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Quieres que baje contigo? No, yo lo subiré. ¿Qué te parece una tortilla de queso y un plato de sopa? Perfecto. Ante la puerta cerrada, Wendy titubeó un momento. Danny, ¿está bien así? ¿Seguro? Sí, respondió. Pero ten cuidado. ¿Dónde está papá? ¿Lo sabes? No, pero ve tranquila. La voz era extrañamente calmada. Wendy sofocó la necesidad de seguir preguntando, de seguir picoteando los bordes de la cosa. Fuera lo que fuera, estaba allí. Los dos sabían de qué se trataba. Y seguir insistiendo solo serviría para asustar más a Danny. Y a ella. Jack había perdido el juicio. Alrededor de las ocho de la mañana, mientras la tormenta volvía a cobrar nuevo impulso, Wendy y su hijo, sentados en la cama, lo habían oído por la planta baja, entre bramidos y tropezones. Casi siempre, los ruidos parecían llegar del salón de baile. Jack cantaba desafinadamente fragmentos de canciones. Participaba de una discusión. En un momento dado, había gritado con todas sus fuerzas, enlándoles la sangre a ambos, mientras se miraban en silencio. Finalmente, lo habían oído atravesar de nuevo el vestíbulo, tambaleante. Y Wendy tenía la impresión de haber escuchado un gran golpe sordo. Como si se hubiera caído o hubiera abierto violentamente una puerta. Desde las ocho y media, hacia allá tres horas y media, solo había silencio. Wendy avanzó por el corto pasillo, siguió por el corredor principal de la primera planta, y fue hacia la escalera. En el descansillo de la primera planta se detuvo a echar un vistazo al vestíbulo. Parecía desierto, pero el día sombrío dejaba gran parte del salón a oscuras. Danny podía equivocarse. Jack quizás estaba escondido detrás de un sillón o un sofá, tal vez detrás del mostrador de recepción, esperando a que ella bajara. Wendy se humedeció los labios. ¿Jack? No hubo respuesta. Agarrando el cuchillo, siguió bajando. Wendy había imaginado muchas veces el final de su matrimonio. El divorcio, la muerte de Jack en un accidente, por conducir ebrio. La visión más habitual en la oscuridad de las madrugadas de espera cuando vivían en Stubbington. Y alguna vez había pensado que llegaría otro hombre, un héroe de una novela de aventuras que se la llevaría, junto con Danny, en la silla de su corcel blanco. Pero jamás se había representado a sí misma merodeando por pasillos y escaleras como un ladrón, con la mano cerrada firmemente sobre un cuchillo para defenderse de Jack. Al pensarlo, la invadió una oleada de desesperación y tuvo que detenerse en mitad de la escalera, aferrándose al pasamanos, temerosa de que las rodillas se le doblaran. Admítelo, se dijo, no es solo Jack. Jack no es más que la única cosa sólida en medio de todo esto, a la que puedes colgar todas las demás. Las cosas que no puedes creer y que sin embargo te ves obligada a creer. Esa historia de los cetos, el grupo de la fiesta en el ascensor, ese antifaz, intentó detener el pensamiento, pero era demasiado tarde. De vez en cuando, la impresión no había sido la de que allí abajo hubiera un loco solitario, charlando con los fantasmas de su propia mente alterada, gritándoles. A veces, como una onda de radio que se pierde y vuelve alternativamente. Wendy lo había oído, o le había parecido oír otras voces, y música, y risas. También había oído que Jack mantenía una conversación con alguien que se llamaba Grady. El nombre le resultaba vagamente conocido, aunque no podía identificarlo. Haciendo afirmaciones y formulando preguntas al silencio, pero hablando en voz alta, como si tuviera que hacerse oír por encima de un constante bullicio de fondo. Y después, escalofriantes. Se oían otros ruidos que parecían completar el rompecabezas. La música de una orquesta, gente aplaudiendo, un hombre que con voz autoritaria intentaba persuadir a alguien de que pronunciara un discurso. Durante 30 segundos o un minuto, Wendy oía esas cosas y se sentía a punto de desmayarse de terror. Después, todo volvía a esfumarse y solo quedaba la voz de Jack, hablando con pastosa firmeza, como cuando bebía, pero en el hotel no había una gota de alcohol, salvo el jerez de la cocina. ¿O no era así? Si ella podía imaginar que el hotel estaba lleno de voces y música, ¿acaso no podía Jack imaginar que estaba borracho? La idea le resultaba aterradora. Al llegar al vestíbulo, miró alrededor. El cordón de terciopelo que cerraba simbólicamente el salón de baile estaba en el suelo, y el poste de acero que lo sostenía había sido derribado, como si alguien hubiera tropezado con él al pasar. Una descolorida luz blanca, proveniente de las ventanas altas y estrechas del salón de baile, atravesaba la puerta abierta e iba a dar sobre la alfombra del vestíbulo. Con el corazón palpitante, Wendy fue hasta las puertas abiertas del salón de baile para mirar dentro. Estaba vacío y en silencio. No se oía más que esa especie de eco que parece perdurar en los ámbitos muy espaciosos, desde una imponente catedral hasta un modesto salón de bingo en cualquier pueblo. Wendy volvió al mostrador y se quedó allí, indecisa, escuchando cómo vociferaba el viento en el exterior. Era la peor tormenta que habían tenido hasta entonces, y su fuerza seguía en aumento. En algún lugar del ala oeste se había roto la cerradora de un postigo y la hoja se sacudía incesantemente, con un ruido seco y crujiente, como si fuera un tiro al blanco con un solo cliente. Jack, realmente tendrías que ocuparte de eso, antes de que entre algo, pensó. Wendy se preguntó qué haría si él aparecía en ese momento, si surgía detrás del oscuro escritorio, con su pila de formularios por triplicado y su campanilla plateada, como uno de esos muñecos que saltan por sorpresa de una caja, pero un muñeco asesino, sonriente, con una masa en una mano y una expresión humana en los ojos. ¿Se quedaría el hada de terror o tendría el instinto maternal necesario para luchar por el hijo de ambos, hasta que uno de los dos muriera? Wendy no lo sabía y al pensarlo se sentía enferma. Sentía que toda su vida había sido un sueño largo y fácil, que de ninguna manera la había preparado para aquella pesadilla despierta. Wendy no estaba endurecida. Cuando tenía un problema, dormía. Su pasado no tenía nada notable. Jamás se había visto sometida a una prueba de fuego. Y esta a la que se veía sometida no era de fuego, sino de hielo, y no podía superarla durmiendo. Su hijo estaba arriba y la esperaba. Aferró con más fuerza el mango del cuchillo y miró por encima del mostrador. No había nada. El alivio se canalizó en un largo suspiro. Wendy abrió la puerta y pasó, no sin hacer antes una pausa, para mirar en el interior del despacho antes de entrar. Buscó a tientas antes de atravesar la puerta siguiente, el interruptor de la luz de la cocina, esperando que en cualquier momento una mano la agarrara. Después las luces florecentes se encendieron, zumbando y titilando, y Wendy vio la cocina del señor Halloran. Le había prometido que la mantendría limpia, y lo había cumplido. Sentía como si fuera uno de los lugares seguros de Danny. Era como si allí la presencia de Dick Halloran la rodeara y consolara. Danny había llamado al señor Halloran, y allá arriba, sentada junto a su hijo, aterrorizados, mientras su marido deliraba y desvariaba. A Wendy le había parecido la más débil de todas las esperanzas. Pero ahora que estaba allí, en el lugar del señor Halloran, le parecía casi imposible. Tal vez Halloran estuviera ya en camino, empeñado en llegar hasta ellos pese a la tormenta. Fue hacia la despensa, abrió el cerrojo y entró. Buscó una lata de sopa de tomate, volvió a cerrar la puerta y a correr el cerrojo. La puerta cerraba muy bien contra el suelo, y si se mantenía con cerrojo, no había peligro de que ratas o ratones fueran ensuciar el arroz, la harina o el azúcar. Abrió la lata y dejó caer el contenido, con su consistencia gelatinosa en una cacerola. Se dirigió a la nevera en busca de leche y huevos para la tortilla. Después, a la cámara frigorífica a buscar el queso. Todas esas acciones, que formaban parte de su vida antes de que el Overlook también se convirtiera en parte de ella. La ayudaron a calmarse. Wendy derritió la mantequilla en el sartén, diluyó la sopa con leche, vertió en el sartén los huevos batidos. Súbitamente, tuvo la sensación de que alguien estaba de pie detrás de ella, dispuesto a estrangularla. Se volvió aferrando el cuchillo. No había nadie. A ver si te dominas, muchacha, se dijo con nerviosismo. Rayó la cantidad necesaria de queso, la agregó a la tortilla, la removió y bajó el gas hasta dejarlo reducido a un anillo de tenue llama azul. La sopa ya estaba caliente. Puso la sopera sobre una bandeja grande, junto con los cubiertos, dos tazones, dos platos, el salero y el pimentero. Cuando la tortilla estuvo dorada, Wendy la deslizó sobre uno de los platos y la tapó. Luego pensó, ahora a volver por donde viniste. Apaga las luces de la cocina, atraviesa el despacho, después la puerta del mostrador, recoge 200 dólares. Se detuvo junto al mostrador del vestíbulo y dejó la bandeja encima. Lo irreal no daba más que hasta cierto punto. Todo aquello era una especie de absurdo juego del escondite. Frunciendo el entrecejo, Wendy se detuvo en la penumbra del vestíbulo. Esta vez no fuerces los hechos, muchacha. Hay ciertas realidades, por lunática, que pueda parecerte la situación. Una de ellas es que tal vez seas la única persona responsable que queda en medio de este grotesco montón. Tienes a tu cuidado un hijo de cinco años que va para seis. Y tu marido, sea lo que sea lo que le ha sucedido, y por más peligroso que pueda ser, quizá también sea parte de tu responsabilidad. Y aunque no lo fuera, piense una cosa. Hoy es 2 de diciembre. Si no aparece un guardabosques, todavía puedes pasar cuatro meses aquí encerrada. Aunque empezaran a extrañarse de que nadie haya recibido una llamada nuestra por la radio, nadie va a venir hoy. Ni mañana, ni en varias semanas, tal vez. ¿Te vas a pasar un mes bajando furtivamente a buscar la comida con un cuchillo en el bolsillo? ¿Y sobresaltándote al menor ruido? ¿Realmente crees que puedes eludir a Jack durante un mes? ¿Crees que puedes impedirle que suba si a él se le ocurre entrar? Tiene la llave maestra, y de una patada puede hacer saltar el cerrojo. Dejando la bandeja sobre el mostrador, Wendy avanzó lentamente hacia el comedor. Estaba desierto. Había una sola mesa con las sillas dispuestas alrededor. Era la que ellos habían intentado usar para comer, hasta que la vacía soledad del comedor los ahuyentó. ¿Jack? En ese momento se elevó una ráfaga de viento que arremolinó la nieve contra los postigos, pero a Wendy le pareció que había oído algo más. Una especie de gruñido ahogado. ¿Jack? insistió. Esta vez no alcanzó a oír nada, pero sus ojos observaron algo que estaba bajo las dobles puertas de vaivén del Salón Colorado. Algo que brillaba débilmente en la luz mortecina. Era el encendedor de Jack. Reunió todo su valor para atravesar las puertas, abriéndolas de par en par. El olor a ginebra era tan intenso que el aliento se le atravesó en la garganta. En realidad era un fuerte hedor, pero los estantes estaban vacíos. ¿Dónde podía haberlo encontrado? ¿Quiere una botella escondida en alguno de los armarios? ¿Pero dónde? Se oyó otro gruñido, bajo e impreciso, perfectamente audible esta vez. Wendy avanzó lentamente hacia el bar. ¿Jack? Nadie respondió. Wendy miró por encima de la barra del bar y lo encontró, tendido en el suelo, sumido en el estupor, borracho. Debía de haber intentado pasar por encima del mostrador y perdió el equilibrio. Era increíble que no se hubiera roto el pescuezo. Un viejo proverbio acudió a su memoria. De los borrachos y los niños se cuida Dios. Amén. Sin embargo, Wendy no estaba enfadada con él. Al mirarlo, pensó que parecía un chiquillo horriblemente cansado que se hubiera esforzado demasiado, hasta quedarse dormido en mitad del suelo del cuarto de estar. Jack había dejado de beber, pero no era él quien había tomado la decisión de volver a empezar. En el edificio no había bebidas. Así pues, ¿de dónde habían salido? A lo largo de la barra, en forma de herradura, separadas por distancia de un metro aproximadamente, había botellas de vino con envoltura de paja, cada una con una vela en la boca. Deben de creer que eso resulta bohemio, pensó Wendy. Levantó una y la agitó, esperando casi oír el ruido del alcohol en su interior, pero no había nada y volvió a dejarla. Jack empezaba a moverse. Wendy rodeó la barra, encontró la puerta de entrada y pasó al interior, donde estaba tendido Jack, sin detenerse más que para mirar los relucientes grifos cromados. Estaban completamente secos, pero al pasar cerca de ellos sintió olor a cerveza, un olor húmedo y nuevo, como una fina niebla. De pronto, Jack se volvió, abrió los ojos y la miró. Por un momento, su mirada fue completamente inexpresiva. Después se aclaró. ¿Wendy? Preguntó. ¿Eres tú? Sí. ¿Crees que puedes subir si te apoyas en mí? Jack, ¿dónde te...? La mano de Jack se cerró brutalmente en torno a su tobillo. Jack, ¿qué es lo que...? Te tengo, exclamó, con una mueca triunfal. De su boca emanaba un olor rancio, a ginebra y aceitunas, que desencadenó en Wendy un antiguo terror, incluso más intenso que ninguno de los que pudiera provenir del hotel. Una parte distante de sí misma pensaba que lo peor era que todo hubiera quedado nuevamente reducido a eso, ella y su marido borracho. Jack, ¿quiero ayudarte? Sí, claro. Lo único que quieres tú y Dani es ayudar. La presión de la mano en el tobillo se hacía aplastante, sin dejar de sujetarla, Jack iba poniéndose temblorosamente de rodillas. Quisiste ayudar a que nos marcháramos de aquí, pero ahora te tengo. Jack, me haces daño en el tobillo. Ya te haré daño en otro sitio, además del tobillo, maldita perra. Wendy se quedó tan perpleja que ni siquiera intentó moverse cuando Jack le soltó el tobillo para ponerse de pie, tambaleante, y quedar sin móvil frente a ella. Nunca me amaste, la acusó. Quieres que nos vayamos porque sabes que así terminarás conmigo. ¿Pensaste alguna vez en mis responsabilidades? No, jamás. Solo piensas en la forma de hundirme. Eres como mi madre, perra de mierda. Oh, basta, rogó Wendy llorando. No sabes lo que dices. Estás borracho. No sé cómo, pero estás borracho. Oh, yo sí lo sé. Ahora sí lo sé. Tú y él, ese maldito cachorro de allá arriba. Vosotros dos, haciendo planes juntos, ¿no es eso? No, no. Jamás hemos planeado nada. ¿Qué es lo que... Mentirosa, aulló Jack. Sé cómo lo haces. Vaya si lo sé. Cuando yo digo que vamos a quedarnos aquí y que voy a hacer mi trabajo, tú dices, sí, cariño. Y él dice, sí, papi. ¿Y después os ponéis a hacer planes? ¿Vosotros planeaste usar el vehículo para la nieve? Fueron ustedes. Pero yo lo sabía. Me di cuenta. ¿Creíste que no me daría cuenta? ¿Pensaste que era un estúpido? Wendy lo miraba atónita, incapaz de hablar. Jack la mataría, primero a ella y después a Danny. Finalmente, tal vez el hotel se diera por satisfecho y le permitiera suicidarse. Como aquel otro vigilante. ¿Cómo se llamaba? ¡Gradie! Horrorizada, Wendy por fin se dio cuenta de quién era el personaje con quien Jack había estado hablando en el salón de baile. Y pusiste a mi hijo en mi contra. Eso fue lo peor. La compasión de sí mismo le desfiguraba el rostro. Mi hijo, que ahora también me odia. Tú te encargaste de eso. Ese fue tu plan desde el principio, ¿no es verdad? Siempre estuviste celosa. ¿No es eso? Lo mismo que tu madre. No podías estar satisfecha a menos que comieras todo el pastel, ¿verdad? Wendy era incapaz de hablar. Pero yo te arreglé, añadió Jack e intentó rodearle la garganta con las manos. Wendy retrocedió un paso y Jack saltó sobre ella. Recordó que tenía el cuchillo en el bolsillo de la bata e intentó buscarlo, pero el brazo izquierdo de su marido ya la había rodeado y la tenía inmovilizada. Wendy lo sentía muy cerca, oliendo a sudor y ginebra. Necesitas un castigo, gruñé Jack. Un correctivo, un escarmiento bien fuerte. Con la mano derecha le cogió la garganta. Al no poder respirar, Wendy se sintió presa del pánico. Jack aumentó la presión con ambas manos y Wendy quedaba en libertad de usar el cuchillo, pero descubrió que se había olvidado de él. Alzó las manos en el intento desesperado de apartar a las de Jack más grandes y fuertes. —¡Mami! —se oyó gritar a Danny. —¡Papi, basta! ¡Estás haciendo daño a mami! —gritó con voz penetrante, con un sonido agudo y cristalino que Wendy oyó como si llegara de muy lejos. Frente a sus ojos, como danzarines de ballet, pasaban relámpagos de luz roja. La habitación se oscureció. Wendy vio que su hijo trepaba el mostrador y se arrojaba sobre los hombros de Jack. Repentinamente, una de las manos que le apretaban la garganta empujó a Danny. Jack se libró de él. El chico cayó contra los estantes vacíos y rodó el suelo, aturdido. La mano volvió al cuello de Wendy. Los relámpagos empezaron a verse negros. Danny se ollozaba. Wendy sentía como si tuviera fuego en el pecho. Muy cerca de ella, Jack vociferaba. —Tendrás tu merecido, maldita sea. Te enseñaré quién manda aquí. Te mostraré. Pero todo empezó a desvanecerse por un largo corredor oscuro. La defensa de Wendy se debilitó. Una de sus manos soltó la de Jack y cayó lentamente, hasta que el brazo quedó extendido en ángulo recto con el cuerpo. En un último esfuerzo, tocó una botella, una de las de vino envueltas en paja, que servían como decorativos candelabros. Sin verla, con el último resto de sus fuerzas, Wendy tanteó en busca del cuello de la botella hasta encontrarla, palpando las gracientas chorreaduras de cera. —¡Oh, Dios! Si se me escapa de la mano! —pensó. La levantó y la dejó caer, rogando que el golpe fuera certero, consciente de que si fallaba, podía darse por muerta. Pero la botella cayó directamente sobre la cabeza de Jack, y el vidrio se hizo pedazos en el interior de la envoltura de paja. La botella tenía la base gruesa y pesada, y al chocar contra el cráneo de Jack, produjo un ruido sordo, como el de una gran pelota blanda rebotando contra un suelo de madera dura. Jack giró hacia atrás, mientras los ojos le quedaban en blanco. La presión en la garganta de Wendy empezó a ceder, y después se aflojó por completo. Jack tendió las manos como en un intento de recuperar el equilibrio, y después se desplomó de espaldas. Sollozando, Wendy respiró hondo. Ella también se sentía a punto de caer, se aferró al borde del mostrador y consiguió mantenerse en pie. La conciencia era como una ola que iba y venía. Oía llorar a Danny, pero no tenía la menor idea de dónde estaba el niño. El llanto le llegaba como un eco de una cámara acústica. Turbiamente vio qué grandes gotas de sangre caían sobre la superficie del mostrador, y supuso que debían de salirle de la nariz. Se aclaró la garganta y escupió en el suelo. Toser le produjo un dolor terrible en la columna, a la altura del cuello, hasta que dejó paso a una sensación dolorida y constante, pero soportable. Lentamente consiguió recuperar el dominio de sí misma. Se volvió y vio a Jack, tendido en el suelo, junto a la botella hecha pedazos. Parecía un gigante caído. Danny estaba en cuclillas bajo la caja registradora del bar, con las dos manos en la boca, mirando fijamente a su padre inconsciente. Con paso inseguro, Wendy fue hacia él y lo tocó en el hombro. El niño se apartó de ella. —Danny, escúchame. —¡No, no! —farfulló con voz ronca. —Papi te hizo daño. Tú le hiciste daño a él. Papi te hizo daño. Quiero ir a dormir. Danny quiere ir a dormir. —Danny, dormir, dormir. Toda la noche. ¡No! El dolor volvió a tensarle la garganta. Wendy dio un respingo, pero Danny había abierto los ojos, que la miraban cautelosamente desde las órbitas hundidas, rodeadas de sombras azules. Sin apartar la mirada de la de él, Wendy se obligó a hablar con calma, en voz baja. Hablar le hacía daño. —Escúchame, Danny. No fue tu padre el que intentó hacerme daño, ni yo quise hacerle daño a él. El hotel se ha metido dentro de él, Danny. El Overlook se ha metido dentro de tu papá. ¿Puedes entenderme? De pronto, cierta expresión de inteligencia volvió a los ojos de Danny. —Le dio algo malo —murmuró. Pero antes no había nada de eso aquí, ¿verdad? —No, lo puso el hotel. Él... La acometió un exceso de tos y Wendy volvió a escupir sangre. Sentía la garganta hinchada. El hotel lo obligó a beber. ¿Oíste que esta mañana él estaba hablando con gente? —Sí, con la gente del hotel. Yo también los oí. Y eso significa que el hotel cada vez es más fuerte. Quiere hacernos daño a todos. Pero yo creo, espero, que únicamente puede conseguirlo a través de papá. Él fue el único de quien pudo adueñarse. ¿Comprendes lo que te digo, Danny? Es muy importante que lo entiendas. El hotel se adueñó de papá. Con un gemido de impotencia, Danny miró a Jack. —Sé que quieres a papá, y yo también. Tenemos que recordar que el hotel trata de hacerle daño a él tanto como a nosotros. Wendy estaba convencida de que lo que decía era verdad, aunque tal vez fuera a Danny a quien realmente quería el hotel. Quizá estaba yendo tan lejos por él. Tal vez incluso era la razón de que pudiera ir tan lejos. Es posible que, de alguna manera, el esplendor de Danny estuviera abasteciendo de energía al hotel como una batería en el sistema eléctrico de un automóvil. Si conseguían salir de allí, tal vez el Overlook volviera a sumirse en su viejo estado de semiconciencia, siendo incapaz de otra cosa que de ofrecer diapositivas de horror barato a los clientes más dotados de percepción psíquica que entraran en él. Sin Danny, no era mucho más que la casa encantada de un parque de atracciones, donde tal vez un par de huéspedes podrían oír golpecitos o escuchar los ruidos fantasmagóricos de una fiesta de disfraces, o ver ocasionalmente algo que los inquietara. Pero si el hotel absorbía a Danny, el esplendor de Danny, su fuerza vital, su espíritu o lo que fuera, si se adueñaba de él, ¿qué sucedería? La sola idea le hizo sentir frío. Ojalá papi estuviera mejor, susurró Danny, y las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Yo también lo deseo, asintió Wendy mientras lo abrazaba. Por eso, tesoro, tienes que ayudarme a llevar a papá a un lugar donde el hotel no pueda obligarlo a que nos haga daño, y donde tampoco pueda hacerse daño a él mismo. Después, si viene tu amigo Dick o un guarda del parque, podremos llevárnoslo, y tal vez podría volver a ponerse bien. Todos podríamos ponernos bien. Creo que todavía podemos tener una oportunidad, si somos fuertes y valientes, como lo fuiste tú cuando saltaste sobre él. ¿Lo entiendes? Al mirarlo con un gesto de súplica, Wendy pensó en lo extraño que era todo. Jamás había reparado en cuanto se parecía Danny a Jack. Sí, respondió, e hizo un gesto de asentimiento. Creo que, si podemos sacarlo de aquí, todo volverá a ser como antes. ¿Dónde podríamos llevarlo? A la despensa. Allá hay comida, y se puede cerrar desde fuera con un buen cerrojo. No hace frío. Nosotros comeríamos lo que hay en la nevera y en el congelador. Habrá suficiente para los tres, hasta que recibamos alguna ayuda. ¿Lo hacemos ahora? Sí, ahora mismo, antes de que despierte. Danny abrió la puerta del mostrador del bar mientras Wendy le cruzaba a Jack las manos sobre el pecho, deteniéndose un instante para oír su respiración, que seguía un ritmo lento, pero regular. Por el olor que emanaba de él, se dio cuenta de que debía de haber bebido mucho, y ya no estaba habituado. Wendy pensó que lo que había dejado fuera de combate podía haber sido tanto el licor como el golpe en la cabeza. Levantándole las piernas, empezó a arrastrarlo por el suelo. Hacía casi siete años que estaba casada con él, y en muchas ocasiones el cuerpo de Jack había estado sobre el de ella, pero Wendy jamás se había dado cuenta de lo pesado que era. El aliento silbaba dolorosamente al entrar y salir de su garganta amagullada. Sin embargo, Wendy se sentía mejor de lo que se había sentido en muchos días. Estaba viva, después de haber estado al borde de la muerte. Eso era inapreciable. Y Jack también seguía vivo, por suerte, más que por haberlo planeado. Quizá habían encontrado la única manera de salir de allí. Jadiante se detuvo un momento, sosteniendo contra las calderas los pies de Jack. La situación le recordó el grito del viejo capitán en la isla del tesoro, cuando el anciano Pugh entregaba la señal negra. Esto ya está. Pero entonces recordó inquieta que el viejo lobo de mar había caído muerto apenas unos segundos después. ¿Está bien, mamá? ¿No es demasiado pesado? Me las arreglo. Wendy empezó de nuevo a arrastrar a Jack. Danny estaba junto a su padre. Una de las manos se le había deslizado del pecho y el chico volvió a plegársela suavemente, con amor. ¿Estás segura, mamá? Sí, Danny, es lo mejor. Es como ponerlo en la cárcel. Solo será por un tiempo. Bueno, está bien. ¿Estás segura de que puedes hacerlo? Sí. Pero no sería tan fácil. Al pasar por la puerta, Danny había sostenido con ambas manos la cabeza de su padre, pero al entrar en la cocina se le resbalaron en el pelo grasiento de Jack, y la cabeza de este fue a golpear contra las baldosas. Jack empezó a gemir y a moverse. Tienes que usar humo, farfulló con voz pastosa. Ahora corre a traerme esa lata de gasolina. Wendy y Danny intercambiaron una tensa mirada de alarma. Ayúdame, pidió ella en voz baja. Por un momento pareció que Danny se quedara paralizado junto al rostro de su padre. Después, con movimientos espasmódicos, se puso junto a Wendy y le ayudó a sostenerle la pierna izquierda. Entre los dos, lo arrastraron por el suelo de la cocina en una especie de pesadilla, y en la que no había más ruido que el débil zumbido de insecto de las luces fluorescentas y el ritmo trabajoso de su propia respiración. Cuando llegaron a la despensa, Wendy dejó en el suelo los pies de Jack y empezó a manipular el cerrojo. Danny miraba a su padre, que de nuevo yacía inconsciente. La camisa se le había salido de los pantalones mientras lo arrastraban, y Danny no sabía si su padre estaría demasiado borracho para sentir frío. Le parecía mal encerrarlo en la despensa, como si fuera un animal salvaje, pero ya había visto lo que intentó hacer a su madre. Mientras aún estaba arriba, ya había percibido lo que su papá iba a hacer. Los había oído discutir dentro de su cabeza. Si pudiéramos estar fuera de aquí, pensó, o si esto no fuera más que uno de mis sueños en Stubbington. El cerrojo estaba atascado. Wendy tiraba de él con todas sus fuerzas, sin conseguir moverlo. No podía correr el maldito cerrojo. ¡Qué estupidez! Se dijo. Pero si cuando entró en la despensa a buscar la lata de sopa, lo había abierto sin ninguna dificultad. Sin embargo, ahora no quería moverse. ¿Qué harían ahora? No podían encerrarlo en el refrigerador. Allí se congelaría y moriría. Pero si lo dejaban suelto, cuando despertara. En el suelo, Jack volvió a moverse. Ya me ocuparé de eso, murmuró. Ya lo entiendo. Está despertando, mamá, advirtió Danny. Soy usando, Wendy tiró del cerrojo con ambas manos. Danny, aunque difuso, en la voz de Jack había un matiz amenazante. ¿Eres tú, Doc? Sigue durmiendo, papá, respondió su hijo. Es hora de dormir, ya sabes. Levantó la vista hacia su madre, que seguía luchando con el cerrojo, e inmediatamente vio que pasaba. Wendy se había olvidado de hacer girar el cerrojo antes de empujarlo hacia atrás, de manera que la pequeña traba estaba atascada en su muesca. Déjame, dijo Danny en voz baja, y apartó las manos temblorosas de su madre con las suyas, no mucho más firmes. Con el borde de la mano aflojó la traba y el cerrojo retrocedió sin resistencia. ¡Date prisa! Dijo Danny, que vio que los ojos de Jack habían vuelto a abrirse y que esa vez su papá lo miraba directamente a él, con una extraña mirada vacía y calculadora. Tú la copiaste, dijo Jack. Sé que la copiaste, pero está por aquí, en alguna parte, y yo la encontraré. Te aseguro que la encontraré. Las palabras volvieron a ser sinciertas. Con la rodilla, Wendy empujó la puerta de la despensa para abrirla, sin advertir el penetrante olor de frutas secas que salió del interior. Volvió a levantar los pies de Jack y lo arrastró hacia el interior, jadeando penosamente, en el límite de sus fuerzas. En el momento en que Wendy tiraba del cordón para encender la luz, Jack volvió a abrir los ojos. ¿Qué estás haciendo, Wendy? ¿Qué estás haciendo? Cuando ella dio un paso para pasar por encima de él, Jack se movió con rapidez. Una mano se lanzó hacia ella como un látigo, y Wendy tuvo que dar el paso de costado y estuvo a punto de caer para evitar que la agarrara. Pero Jack había conseguido cogerla por el dobladillo de la bata, y se oyó el crujido de la costura al desgarrarse. Jack estaba a cuatro patas, con el pelo cubriéndole los ojos, como un animal enorme, un perro grande o un león. A la mierda con nosotros dos. Sé lo que quieres, pero no vas a conseguirlo. Este hotel es mío. Es a mí a quien quieren. A mí. A mí. La puerta, Danny. Cierra la puerta, vociferó Wendy. Con un fuerte golpe, el chico cerró tras ellos la pesada puerta de madera, en el momento en que Jack saltaba. El picaporte se cerró y Jack se estrelló inútilmente contra la puerta. Las pequeñas manos de Danny se tendieron hacia el cerrojo. Wendy estaba demasiado lejos para ayudarlo. La cuestión de aprisionamiento o de la libertad de Jack quedaría resuelta en un par de segundos. A Danny se le escapó el cerrojo, volvió a cogerlo y consiguió correrlo en el instante en que el picaporte, unos centímetros más abajo, empezaba a sacudirse furiosamente. Después se inmovilizó de nuevo, pero luego Jack empezó a golpear la puerta con el hombro. El cerrojo, una barra de acero de casi un centímetro de diámetro, no dio señales de debilidad. Wendy suspiró aliviada. —¡Déjame salir de aquí! —posiferaba furiosamente. —¡Déjame salir! —¡Danny, maldita sea! Soy tu padre y quiero salir. A ver si haces lo que te digo. Instintivamente, la mano del niño se levantó hacia el cerrojo. Wendy la detuvo, apretándosela contra su pecho. —Obedece a tu padre, Danny. Haz lo que te digo. Si no lo haces, te daré una paliza que no olvidarás en tu vida. Abre esta puerta si no quieres que te aplaste los sesos. Pálido como el papel, Danny miraba a su madre. Los dos oían la respiración entrecortada de Jack, detrás de centímetro y medio de sólido roble. —¡Wendy, déjame salir! ¡Déjame ahora mismo! —¡Puta fregueda y barata! ¡Déjame salir! ¡Lo digo en serio! ¡Déjame salir de aquí y los perdonaré! Si no, les haré picadillo. ¡Lo digo en serio! ¡Los haré pedazos de tal manera que ni nuestra madre los va a reconocer! ¡Abrir la puerta! —Danny gemía y al mirarle, Wendy se dio cuenta de que estaba a punto de desmayarse. —¡Vamos, Doc! —le dijo, y ella misma se sorprendió de la calma de su voz. —Recuerda que el que habla no es tu papá, es el hotel. —¡Vuelvan aquí! ¡Déjenme salir ahora mismo! —vociferaba Jack. Después se oyó el ruido áspero y reiterado de sus uñas al rascar el interior de la puerta. —Es el hotel —repitió Danny. —Sí, es el hotel. Pero al mirar por encima del hombro, su cara estaba contraída, aterrorizada. Sinfonías literarias Ya regresamos a Sinfonías literarias. Y pues bueno, Giggs, mil gracias, mil gracias por regalarnos este episodio de Stephen King. Pues más que un regalo, porque no es mío, más que un regalo, es como, no sé, compartirlo, ¿no? Compartir la experiencia que yo tuve al leer este capítulo y que las demás personas lo puedan disfrutar. Espero que le haya hecho justicia y espero que al escucharlo la gente se interese y lo lea, porque la verdad es muy, muy, muy buena historia. Claro, totalmente. Pues yo sí digo que regalar porque, a fin de cuentas, tú lo mencionaste, o sea, batallaste, tardaste para grabarlo y fue tu tiempo y tu voz el que está plasmado en este episodio totalmente. Y no nomás es tu voz, sino que también darle la entonación, darle ese aura de misterio, esa aura de preocupación, de susto, de miedo, de terror. Todo eso tú lo hiciste. Fue una, como una pequeña batallita, porque tengo bases, pero muy, 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 muy básicas, ahora valga la redundancia, ¿no? En cuanto a lo que es actuación, así, bases, es muy básico todo lo que yo sé respecto a la actuación. Claro. Y cuando se refiere a actuación de voz, tengo todavía menos bases. Entonces, entonces, el, el, cambiar como el, el, pues, por así decirlo, el, el, el sentido o el sentimiento de la narración a un personaje, de un personaje a otro, porque esta, esta mujer tiene miedo. Está nerviosa, está así, con el alma, pendiendo de un hilo, ya que está loco, enfurecido, o sea, es, es como, digamos, si le ponemos la palabra, energía, ¿no? Enérgicamente, ella está muy débil y muy, muy, muy asustada y muy cansada. Enérgicamente, él está, tiene mucha, mucha energía, está muy enojado, muy enfurecido y están pasando muchas cosas en su mente. Y hacer los cambios del uno a otro sin pretender hacer una actuación completa, simplemente por el hecho de narrar lo bonito, ¿no? Como cuando un papá a una mamá le lee un cuento a un niño, obviamente tiene que hacer la interpretación, ¿sabes? Entonces, el, el, los cambios, así, de uno a otro al narrador, fue, es, fue como que un desafío bastante grande, pero es algo que, que se batalla, pero se disfruta, ¿sabes? Como cuando haces ejercicio y te duele y te estás muriendo en el momento, pero terminas y te sientes así como, uff, wow, o sea, no sé, te sientes muy saludable, muy fresco, muy, muy genial. Entonces, más que nada, esa fue la, la experiencia. Claro, por supuesto. Algo que no dije al principio, no lo dije en el, 30, de Si Fue Necesitarias. Susi, tú participaste en el audiolibro completo de Carmila, con la voz de Carmila. Sí, y Carmila fue una montaña para interpretar, una montaña porque lo tuve que, que hacer de nueva cuenta. Eh, se me fue, la, la primera vez que la grabé, se me fueron las cabras al monte, en, en unas partes, y era así como que ella estaba triste, yo lo decía enojada, y luego en otra parte ella estaba enojada, yo lo decía triste. Se me confundieron ahí unas partes, pero la segunda vez que lo hice, este, fue así como, como, bueno, vamos a, a, a concentrar bien toda la energía, ¿no? Claro. Y, y, y es, es parte, te digo, es, es, es como una batalla, ¿no? Es así como, para quién va esto, como dices tú, imagínate que se lo vas a, a, a contar a alguien, a quién se lo estoy contando, ¿no? A quién quiero que, que, que le impacte esto, o que le atraiga esto, o que le guste esto. La primera vez que lo grabé no tenía nadie en mente, simplemente era grabarlo, ¿sabes cómo? Claro. Lo de Carmila. Y la segunda vez, dije, te voy a, te voy a ventanear un poquito, pero dije, Fabián va a estar escuchando hasta el ritmo de mi respiración, entonces, ya me van a poner aquí con lupa, con microscopio, entonces, esto tiene que quedar así, de, de pocas pulgas, ¿no? Entonces, esa, esa también fue como una motivación muy, muy padre, así que, si no te preocupes, no hay nada que redimir, así pasan las cosas. Muy, muchas gracias, sí. Y bueno, que también para todos los que están viendo esto en el canal de YouTube, sepan que en, en Spotify tenemos el audiolibro completo de Carmila, ese todavía no lo tengo aquí en YouTube. Eh, pienso liberarlo, pienso liberarlo hasta octubre, pero quizás lo liberé antes. De todas formas, si quieren escuchar el audiolibro completo de Carmila, eh, pueden encontrarlo en Spotify, donde pues vamos a escuchar ya varias voces que se han escuchado aquí en Sinfonía Literaria, desde el señor Javier, eh, Mónica Morán, Mónica Hernández, Susy Sierra Hicks, este, Aaron Guerrero, ya, este, Andrés Sotiveros, o sea, ya son varias personas que están invitadas, que ya salieron en este, en este podcast, que salen en este, todos ellos salen en Carmila, así que, no pueden perderse esto del libro, que, así como dice eso, sí que fue una montaña grabarlo, para mí fue, poder coordinar a todos, fue, fue, fue un, este, fue titánico, la verdad, fue una tarea titánica, que lo quise hacer con mucha pasión, con mucho amor, y se dio lo que se dio. Eh, pude haber estado mejor a lo mejor, pero estoy bastante satisfecho con este trabajo, así que, para todos aquellos que están viendo esto en YouTube, sepan que en Spotify está el audiolibro completo de Carmila. Así es, y, la verdad es que hiciste un excelente trabajo, como productor, obviamente, siempre, vamos para arriba, ¿no? Siempre, vamos haciendo mejor y mejor las cosas, pero, ¿cómo vas a mejorar si no tienes un peldaño, no? Entonces, ahorita, pues, pusiste ese peldaño con esta producción de Carmila, ya en el futuro, las cosas van a ir quedando mejor, y mejor, y mejor, y mejor, porque, pues, así es, así es siempre, ¿no? Así es, así aprendemos, y así crecemos. Así es, eh, así es. De vuelta, de vuelta, de vuelta al, 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 al resplandor, porque nos fuimos aquí, porque nos fuimos a emocionar y hablar tres horas de, de grabar Carmila, pues, es que fue el, es el primer audiolibro en sinfonías, o sea, completo, y, y pues, claro, que es, que es importante celebrarlo, ¿no? Reconocerlo. Pero, volviendo un poquito al resplandor. Muy bien. Eh, ¿qué, qué tanto sabes tú de la historia, Fabián? O sea, ¿has leído el libro, nada más has visto la película? Ok, eh, la película, debo, bueno, el libro no lo he leído, lo reconozco, eh, el, y en cuestión de la película, no la he visto completa, la he visto, es que no, no sé si decirlo completa, porque la he visto por partes, o sea, ya sabes que de esos que salen en el canal 5, Ah, sí. Y, 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 pues, ya te, te quedas viendo, ¿no? Te la quedas viendo, pero así, no recuerdo haberla, o sea, Marín, mejor dicho, no la he visto así un día, sentarme y verla así de corrida completa. Completita. Sí. Ok, ok. Pero sí la he visto, no sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, ajá, así, así, así. Oh. Y al escuchar el audio, eh, ¿no te dieron así como ganas de leerlo? Totalmente. ¿Y se vio en mi trabajo? Totalmente, totalmente. Totalmente, algo que me llamó mucho la atención, se me fue ahí el nombre, perdón, el hijo de Jack. Dani. Dani, 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 Dani. Ah, Dani, Dani, Dani. Dani, Dani es medular, Dani es medular en esta historia, sí. Sí, es sí. De hecho, te puedo, te puedo alegar que la historia se trata de Dani y no de Jack. Te puedo alegar que el importante aquí es Dani, porque Dani es el que tiene el resplandor. Exactamente, o sea, se llama el resplandor. Yo siempre he dicho, el título de una obra te está diciendo a qué prestarle atención, ¿no? Claro. Te está diciendo, esto es lo importante, de esto se trata la historia. Mira, si la historia tiene el nombre de un personaje, ahora sí que nadie va a brillar más que el personaje. O sea, la historia se trata del personaje y ese personaje es el centro de la historia. Esta historia se llama el resplandor y el resplandor es un tipo de poder tipo psíquico, así, sobrenatural, que tiene Dani. Y, que dato curioso, me están empezando a llegar todos los datos curiosos de lo que he visto. Dale, dale, vas, vas, vas. Se dice, es una teoría del internet, no he visto, leído o sabido que Stephen King confirme o niegue esta teoría. Ok. Pero se dice que todas las historias de Stephen King pasan en un mismo universo. Oh. Y este universo tiene dos, dos realidades paralelas. Ok. Una realidad es en la de, donde se desarrolla la historia de La Torre Oscura, la serie fantástica La Torre Oscura. Y en esa realidad se cruzan también a la otra realidad. O sea, está el mundo de fantasía de La Torre Oscura y está el mundo normal, donde varios personajes pasan de la tierra, digamos, fantástica a la tierra de nosotros, ¿no? A la que nosotros conocemos. Y, este, se dice, me voy a tardar poquito, ¿eh? Dale, vas, 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 vas. Pero aguántenme, aguántenme. No, 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 yo estoy encantado, yo estoy aquí todo. Perfecto. De esta tierra, digamos, oscura, o esta tierra fantástica, donde hay magia, donde hay demonios y toda la cosa, se dice que ahí había, y por si se lo preguntan, si Stephen King le dio duro a las drogas durante los 70's, entonces, obviamente esto les va a hacer sentido tomando eso en cuenta, ¿eh? Sí, 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 sí estaba drogado el vato. Muy bien. Él mismo lo admitió. Y dijo que no, ahorita no le podría salir nada de eso, porque ya no, ya no usa drogas. Pero bueno, había una tortuga cósmica gigante. En el episodio anterior de Sinfonías hablamos precisamente de las tortugas, ¿no? De cómo simboliza el tiempo, la paciencia, la seguridad, la trascendencia. De este Maikodende, de Betusta Morla, que es una tortuga gigante, de otra tortuga que parece el Momo, y pues obviamente León Tortuga de Avatar, ¿no? Cómo esa tortuga representa muchas cosas. Ah, claro. Sí, representan como, por lo mismo que son tan longevas, representan esa sabiduría, ese poder, esa paciencia, esa longevidad y así, ¿no? Entonces, esta es una tortuga cósmica, o sea, ella anda por el espacio como una tortuga normal andaría por la tierra o el mar. Esta es un tipo de dios o ente poderoso, y esta tortuga había tragado a un monstruo muy peligroso que era de otro planeta. Y cuando iba pasando por la tierra, en nuestra realidad, algo pasó ahí, que el monstruo logró salir de su estómago y lo vomitó en la tierra. Y se dice que ese monstruo es Pennywise. ¡Ah, lo sabía, lo sabía! Es que sí. Ajá. Es que precisamente hay otro paréntesis, pero de un videojuego, Chrono Tiger, Chrono Tiger, Chrono Tiger. Ajá. El villano principal, precisamente, así tal cual como lo estás describiendo, es un ser que viene del espacio, que fue vomitado por un ente cósmico gigantesco. O sea, digamos que comienzan a hacer como una traducción literal de lo que dice en el videojuego a lo que está en el libro de It. Entonces, se dan cuenta del paralelismo, de lo común que es, o sea, de cómo es que, o sea, ya, o sea, al final de cuentas fueron los fans los que se dieron cuenta, y pues ya, este, solo... ¿Eres una referencia? ¿No será una referencia? Exacto, 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 exacto. Son los fans los que se dieron cuenta, y ya fueron los autores los que, pues, confirmaron, ¿no? Que, sí, tal cual, o sea, sí, no que fue una copia, sino que fue una referencia. Exactamente. Exactamente, precisamente, de Stephen King, y pues, por eso hay videojuegos, que ya saben que para eso tengo mi episodio número 29 de Final Fantasy, pero Chrono Tiger, este, también es una buena referencia a It de Stephen King. Sí, muy bien. Bueno, entonces se dice que, pues, este es el Pennywise, ¿no? El It puede tomar cualquier forma, pero como en ese entonces a los niños les daba mucho miedo a los payasos, pues, decidió tomar la forma de Pennywise al payaso, para asustar más a los niños, porque es un monstruo que se alimenta del miedo, y si tienes mucho miedo, te va a poder, fácilmente te va a poder devorar, ¿no? De eso se trata él. Ahora, el club de los perdedores de It, que son todos estos chicos, ¿no? Sí. Logran vencer a Pennywise dos veces, cuando son adolescentes y luego cuando son adultos, porque, y esto es teoría, ¿eh? No hay nada... Confirmado. Digamos, confirmado, pero como todo pasa en el mismo universo, se dice que estos chicos también tienen el resplandor. Ellos tienen poderes psíquicos que pueden, que los pueden, lo pueden utilizar precisamente para vencer este miedo y hacer de It, este, pues, vencerlo, ¿no? O sea, completamente deshacerlo y lograr desintegrarlo, porque no hay otra manera de vencer el miedo más que desintegrándolo. Sí. Y la verdad, es un mensaje genialísimo el que tiene ese libro, este, pero, pues, Stephen King no te cuenta fábulas para que te sientas bien, ¿no? O sea, es, al fin y al cabo, historias muy crudas. Ahora, Carrie, el primer libro escrito por Stephen King, Carrie es una niña que tiene poderes psíquicos, 100%, y de hecho Carrie es la que tiene los poderes más fuertes, más poderosos, cuando hablamos de este tipo de poderes mentales en todo el universo de Stephen King. O sea, si hiciéramos, no sé, un fanfiction y pusiéramos a Carrie en contra de It, It no pudiera ser ni dos cosas porque Carrie es más poderosa que él. O sea, mentalmente Carrie tiene superioridad porque ella se vuelve loca en su enojo y en su ira y no logra controlar bien sus poderes, ¿me explico? Si Carrie hubiera podido sobrevivir, porque, ay, spoiler, no sobrevivió, si Carrie hubiera podido sobrevivir su historia y hubiera aprendido a controlar sus poderes, imagínate, hubiera sido la más poderosa, ¿no? Entonces, tenemos a Carrie, tenemos a los chicos de It, y luego ahorita tenemos a Danny, pero hasta este punto nos dijeron que esto se llama el resplandor. Y de hecho hay personajes también en la Torre Oscura que tienen, no lo dicen resplandor, pero tienen ciertos poderes, y es de donde se une toda la teoría del universo de Stephen King, ¿no? Que hay personajes siempre que tienen como ciertos poderes mentales, y se dice que es resplandor, o sea, se desarrolla o se manifiesta de distinta manera, pero es básicamente esto que Danny tiene. Y ahorita que estás mencionando esa teoría, creo haber leído por ahí también ya esa teoría de que como en ciertos libros salen personajes, secundarios, terciarios, ¿no? Hay casi ambientales, y salen en los otros libros. Así es. No recuerdo actualmente ahorita los nombres de los personajes, pero, por ejemplo, un libro que ya leí es La Ventana Secreta, y precisamente, claro, ¿no? Es un típico fan de que, ay, me gusta esto, leo el libro, y luego comienza a leer más cosas del libro, ¿no? Y así, recuerdo haber leído precisamente, así es como llegué a esa teoría, precisamente, porque ciertos personajes, de terciarios casi ambientales del libro, salen en otros libros de Stephen King, precisamente. Así es. Así es. Pero, repito, o sea, es como lo que alimenta esa teoría, porque son personajes... Pero yo lo disfruto cuando se hace así, así, sutilmente, así como, te voy a mostrar, pero no te voy a decir, y nunca te lo voy a confirmar. Tú, haz tus propias, tus propias conjeturas, ¿no? Bueno, tienes razón, ahorita ya es como que muy común, pero, por ejemplo, me acuerdo cuando salió la de... Pues, eh, pues ahí sale, aparece, pero, pues, nada más. Pero como salen otros libros... Es que ponte a pensar, ponte a pensar como creador, como escritor, tiene muchísimo sentido que todas tus historias, de alguna manera, tengan una liga, ¿no? O sea, ya sea en el espacio, o en el tiempo, o en el espacio-tiempo. Claro. O sea, ya sea que sea la misma ciudad, pero 100 años después, o sea el mismo país, pero sean en dos ciudades diferentes. ¿Me explico? O, ah, resulta que este personaje del libro X era el nieto de este otro personaje del libro Y, ¿no? O sea, es... Hace mucho sentido, porque así tienes como... Construyes tu mundo, y ya no tienes que estar creando, sino recreando. De nuevo, ¿no? Poner el peldaño y construir hacia arriba. Tiene mucho sentido, y por qué no hacerlo, digo, o sea, si va a ser un personaje secundario o terciario, por qué no usar algo que ya existe, que ya tiene vida, en vez de andar creando miles de personajes secundarios que nadie se va a acordar. Exacto. Y es más interesante. La verdad es que es algo que a mí me gusta mucho ver... Cuando salió Split. ...fragmentado, fragmentado. Ajá. Cuando salió Split, me acuerdo que la vi, me gustó mucho, y ya al final, cuando sale... Bruce Willis. Bruce Willis, me quedé... ¡No! O sea, claro que se te uní todo el universo. Todos nos quedamos así, absolutamente todos nos quedamos así. Claro, claro. Sí, o sea, es cuando lo hacen así, sutilmente. Sutilmente, no te lo voy a decir, nomás te voy a enseñar así poquito y ya tú sabes, ¿no? Sí, claro, es genial. Lamentablemente Glass sí se quedó a medias. No sé qué le pasó a Glass, fíjate, porque siento que a lo mejor por hacer tanto hype no alcanzó el tope, ¿no? O sea, no alcanzó a dar esa... Ajá. Y rellenar ese hype, ¿no? Esa emoción que dejó. Porque, la verdad, cuando terminas de ver Split, precisamente, y te quedan, no manches, cuando sale Bruce Willis, de que había otro personaje igual, ¿no? Sí, el hombre de Cristal. Así que... Ajá, sí, o sea, te dan muchísima anticipación y luego te ponen una película que es más psicológica, que te hacen decir, no, es que ellos estaban locos. O sea, sí, pero no, o sea, dame de todas formas esos momentos que todos los fans queríamos, ¿no? De la manipulación que tiene Glass hacia los otros dos, la pelea entre este vato que tiene estas distintas entidades en él y el vato que es, digamos, como un Superman, pero sin poder volar, o sea, sí, dame momentos así, bien, dame momentos padres, porque las primeras dos películas están muy, 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 muy bien hechas, o sea, es como un, ¿cómo decirlo? Como un subgénero distinto a lo que son los superhéroes y los héroes y así, es como se siente más realista. Y esta última siento que se fue por la tangente, como que no, no, queriendo no ser igual a las películas, digamos, de Marvel, donde ya se juntan todos y Avengers y así, como que se fue muy lejos, ¿no? O sea, era derivarse un poquito a la derecha y se fue así hacia la otra calle totalmente. Sí, sí, es que precisamente, ¿no? Recuerdo si fue el autor, el escritor de estas películas, ¿no? Que menciona precisamente eso, que trata de hacer una historia de superhéroes realistas, de que sean esas personas sobrehumanas que salen en los cómics, pero más real, ¿no? Y hasta tratan de darle una explicación científica, ¿no? Y cuando llegan a Glass, precisamente, a esta última película, hasta tanto es la, como dices, ¿no? Que no alcanzan a llegar a esto, a estos niveles, que hace una mofa de sí mismo, este... ¿Samuel Jackson? ¿Samuel Jackson? Cuando se hacen aliados, este, el enemigo y él, de que él lo dice, dice la línea literalmente de que en clásica gira de historia el enemigo se convierte aliado. O sea, lo dice literalmente de que, pues, ya, ya, ni modo, ya, ya, ya hicimos otra clásica historia más de superhéroes, tal cual. Pero él estaba, él estaba traumado con los superhéroes, entonces, dentro de su trauma y su locura, pudo haber orquestado algo que se viera estereotípicamente de superhéroes, pero hubiera sido una ironía o una paradoja genial que hubiera sido irónicamente, o sea, el vato lo está manipulando para que se vea así, pero la realidad no es así. Y el chiste es que nos hicieron pensar a que eso iban y no lo hicieron. O sea, la ejecución quedó ni siquiera medias, digamos, fue un 30%. Si nos hubieran dado así un momento de estos dos realmente piensan que son el villano y el superhéroe y este tipo los está manipulando para que se peleen y tengan una pelea así súper épica y después nos regresaran de un jalón a, espérate, si estamos en la realidad. Hubiera sido una excelente ejecución, pero pues no lo hicieron. Ahora, nosotros nos estamos yendo por la tangente, ¿verdad? Claro, otra vez. El chiste es que, pues bueno, la ejecución es importante, vamos a anclarlo en esto, ¿no? La ejecución es importante. Y lo que tiene Stephen King es que no lo ejecuta todo de una vez, o sea, no te corta toda la tela de un jalón. Va haciendo cortecitos aquí, cortecitos allá y tú vas fijando, te vas fijando en los cortecitos que hace, pero no estás viendo realmente qué figura le está dando a su tela, ¿no? Ya hasta que la pone hacia atrás y te hace a ti verla completa, dices, ¡ah! Esto era. Y es algo que es esencial si quieres escribir cualquier tipo de historia de suspenso, de misterio, de terror. Y la verdad es que Stephen King yo creo que tiene un doctorado en eso. O sea, el hombre ha estado escribiendo desde los setentas y no ha parado y no va a parar. Ha hecho cosas, digamos, no tan buenas y ha hecho cosas muy, muy buenas. O sea, ya es como carpintero viejo, ¿no? O sea, tú llegas y le pides una silla y te va a hacer una cosa magistral, que no te vas a querer sentar en ella de lo bien hecha que está, ¿verdad? No, ¡ay! Nomás es para verla, qué buenita. Entonces, eso es lo que tiene Stephen King. El resplandor, ¿crees que se escribió por finales de los setenta? ¿Por ahí, más o menos? Sí, creo que sí fue durante los setenta. Finales de setenta. Ajá. Entonces, él era todavía como, no sé, estaba todavía en su primera etapa de escritor. ¿Vale? Joven, por llamarlo de alguna manera. Joven, ajá. O sea, todavía no era un escritor con años de experiencia como lo es ahorita. Pero el hecho de que lees el resplandor y luego lees cualquier otra historia de él y dices, es que es tan buena como cualquier otra que pudiera escribir él ahorita, es, es, no sé, o sea, encontrar como, como artista, ¿no? El encontrar tu voz, tu estilo, o sea, tu, tu esencia en tus historias tan pronto en su carrera es algo de admirarse, la verdad, porque no cualquiera, no a cualquiera le pasa, no cualquiera puede y muchas carreras se han quedado estancadas precisamente porque no logran, tristemente no logran hacer esto en un tiempo oportuno, ¿no? Para seguirlo haciendo. Claro. Es que tú diste desde un principio la, la base, ¿no? El peldaño de que a veces ponemos una base y a partir de ahí continuarla. Citando un poco a Aristóteles, somos lo que hacemos constantemente, entonces. Sí, es algo que haces, no es algo que eres. No eres excelente, haces cosas con excelencia. Así es, y justamente, pero para hacer, para llegar a esa excelencia, es haciéndolo mal muchas veces, ir corrigiendo todas las veces que hicimos mal. Claro. Hasta que de pronto, pues nunca lo vamos a hacer de manera perfecta. Es, por tratar de rozar a esa, el daño a esa perfección, pues llegamos a la excelencia precisamente. Claro. Ok. Somos seres perfectibles, no imperfectos. Ok. Me encanta, me encanta. Tenemos la capacidad de perfeccionar, lo cual es grandioso. Claro. Porque es como el universo, ¿no? O sea, se expande y se expande y se expande y se expande y se expande. O sea, siempre puedes perfeccionar más sin alcanzar la perfección. Exacto. Porque cuando alcanzas, entre comillas, esa perfección, quiere decir que ya no hay a dónde ir, ya llegaste al tope. Qué aburrido, o sea, ¿no? Entonces, me gusta más pensar como somos seres perfectibles, ¿no? O sea, siempre se puede mejorar. Me gusta, lo voy a adoptar ahora, precisamente. Muchas gracias, Susi. Y pues bueno, este, para dar, dando conclusiones, para ir terminando, Susi, este, algo que se nos esté quedando en el tintero por ahí. Pues que recomiendo mucho la lectura. Bueno, del resplandor, la verdad está muy padre. Me gustaría en un futuro poder, nada más que ese, creo que no lo tengo todavía, como aportar la segunda parte de esta historia, que es el Doctor Sueño. Ok. Que es cuando Dani ya está grande, y ya sabe que es su poder, y ya como que le empieza a hacer sentido todo lo que pasó en el pasado. Eso. Y, este, creo que nada más, nada más me gustaría complementar eso. Muy bien. Este, no, no te invito a dar redes sociales y todo eso, porque ya sé que no te gusta. Sin embargo... No, sigan a las sinfonías literarias. Perfecto. Buena recomendación. Sin embargo, pues, debo de repetir, este, actualmente se está leyendo el audiolibro de El diario de un vampiro en pijama por Karen Chiroma, con Karen Chiroma, perdón. Este, después de cuando termine, hoy quiero empezar a irle verando episodio a episodio, más comentado, de Carmila, precisamente, pues así que ahí, ahí está, tenemos mucha participación de Susi en camino, precisamente. Uuuh. Además, si no estoy mal, equivocado, este, Susi, recuerdo, aquí, acá, ahora yo te estoy ventaneando a ti. A ver, dale. Creo que eso es el que lo vas a decir, y creo que yo también quería mencionarlo, pero vamos a ver si es la misma cosa. Sí, estamos sincronizados, estamos sincronizados, estoy segura. A ver. El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo, sí, se viene, se viene, completo, completititito. Bueno, nada más necesito tiempo de empezar a organizarlo, empezar a grabarlo, pero esperemos que para la segunda mitad de este año empecemos ya a trabajar en eso. Bueno, va a ser el, no sé, como dices tú, una tarea titánica va a estar bien difícil, porque es un libro larguísimo, pero es una chulada, 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 chulada. Oye, es una gema del infinito. Sí, la verdad es que sí, o sea, no sé cómo describirlo, de los clásicos resalta, porque es, no sé, en el tiempo en donde no existían las películas, las cosas de acción y así, se escribió una historia que tiene tanta acción, tanta emoción, tanto suspenso, tanta humanidad, ¿no? Esta es una cosa genial y sí, sí, prometido está que el Conde de Montecristo va a estar en Sinfonías Literarias, el audiolibro completo, en algún punto en el futuro, pero de que empezamos este año, empezamos este año. En el futuro, en el futuro va a estar ahí. Sí, precisamente, siguiendo un poco con la línea de esto del Conde de Montecristo, debo de reconocer que, repito, lo he dicho muchas veces, es mi libro favorito. Eso sí, creo que también ya es uno de sus libros favoritos, no sé si es el favorito, favorito. Es de mi top 5, sí. Ajá, de sus top 5, miren, y además, este, yo, pues clásico, ¿no? Pues hago invitaciones, escuchen mi podcast y poner literarias, me he topado varias veces ese comentario de el Conde de Montecristo, es de los favoritos de las personas a las que se las he recomendado, o sea, es que definitivamente es que ese libro es el libro, o sea, para todas aquellas personas que no han leído el Conde de Montecristo, 100%, 100% recomendable por todos nosotros. Que no les dé miedo a lo largo que está, vale la pena el viaje, vale la pena disfrutar el camino, no se pongan a pensar, ay, pero ¿cuándo lo voy a terminar? No, 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 enfoque equivocado, enfoque equivocado. Bueno, disfruta el viaje, porque cada parte de la historia tiene su porqué, tiene como su propia historia dentro de él, es increíble, o sea, está larguísimo, pero vale la pena. Digo, duramos horas sentados al sillón viendo series de Netflix, así temporadas completas, esto no es nada distinto y la verdad no le pide nada a la manera de narrar historias modernas. Claro, así es, y precisamente el Conde de Montecristo, pues está la película, créanme que, clásico, 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 yo primero vi la película y después leí el libro, y cuando leí el libro, no, neta, que la película no me gustó para nada, o sea, la inspiración para leer el libro fue porque vi la película, obviamente. Claro. Pero ya cuando leí el libro me quedé no match ese libro, no le hace nada de justicia al libro, nada, así es lo todo. Fíjate que yo no la he visto, nunca se me antojó. No la veas, no, 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 no la veas, no vale la pena. No, 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 y no la voy a ver, no la voy a ver, cuando leí el libro, cuando leí el libro y me dijeron, no, la película, híjole, no, o sea, no sé para qué la hicieron y así, dije, ni siquiera voy a desperdiciar mi tiempo en esto. Ahora, paréntesis cultural, esa película fue el debut de actuación de Henry Cavill. Ok. Él fue un personaje secundario, no me acuerdo quién, el hijo de quién era, era uno de los hijos de los personajes principales. Ok. Y fue su, su debut. ¿No fue Albert, Albert? Digo, Albert, no, Albert es el amigo de... Alberto, no sé, no me acuerdo qué personaje fue él, te mentiría si te dijera tal o cual personaje. El chiste es que era uno de los hijos de uno de los personajes principales, ¿no? Ok. Y dícese por el internet, hay rumores de que Henry está planeando hacer una nueva adaptación del Conde de Montecristo como para celebrar su debut de actuación, ¿no? Y digo, si Henry le va a hacer del Conde o de alguno de los otros personajes principales, él mismo, aunque esté bien chafa, se tiene que ver porque se tiene que ver. Claro. No, es que, vaya, por ejemplo, a ti, Susi, que ya listas el libro, te recomiendo no ver la película. Claro. A todas las personas que no la han visto ni leído los libros, véanla, porque al final de cuentos, a mí fue el que me dio inspiración para leer el libro, precisamente, personalmente. Yo soy al revés, yo soy al revés, yo primero voy a ver las películas y después leo los libros, ¿eh? Este, así que la película para mí me encantó, en su momento fue el sub-top 5 también, ¿no? Sub-top 10, pero cuando leí el libro, no match, la película ya, me dio asco casi. Me dio completamente desplazada. Sí, desplazadísima, o sea, dije, no, esta película no tiene nada que ver con el libro, pero fue, pero si no fuera por la película, no hubiera leído el libro, así es sencillo. Claro. Claro, sí, hay maneras en las que llegamos a ciertos libros por X o Y razón y siempre es, es este, o sea, no pierde nada de validez, que lo hayas visto porque, lo hayas leído porque viste la película o viste la película porque leíste el libro, para nada, es una manera de llegar a... Exacto. Y pues bueno, ya nos deseamos bastante. ¿De nuevo? De nuevo. No se nos da. Me despido. Eso sí, pues, muchas gracias por tu tiempo, sobre todo. Es un placer. Muchas gracias. Por mi parte, siempre les invito y les recomiendo seguir todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Spotify, YouTube y iVos como Sinfonías Literarias. Principalmente en Facebook tengo mi grupo de Facebook llamado Sinfonías Literarias, tal cual, donde si todos aquellos que gustan participar, pues, simplemente por ahí me pueden contactar principalmente. Sin más que añadir, por mi parte sería todo. Nos escuchamos el próximo episodio. Y recuerda, ten fe y nunca pierdas la esperanza. Confía y espera. Acabamos de escuchar el episodio número 32 de Sinfonías Literarias, leyendo el episodio número 46 del Resplador por Susy Fierro Hicks. Susy, muchas gracias. Y si tú eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte. Además a todos ustedes, darle me gusta, me encanta y compartir este episodio. No olviden activar la campanita y escuchar todos los episodios de Sinfonías Literarias. Y a sus 32, vaya, muchas gracias por todo el apoyo a todo el mundo. No olviden seguir todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Spotify, como Sinfonías Literarias. Mi nombre es Fabián Ramírez y nos escuchamos el siguiente episodio. Y recuerda, confía y espera.